Apostamos a caballo perdedor Falsos ídolos de barro Nos mecimos en tapices de algodón Nos miramos sin probarlo A probarlo espero, daré tu primero Que esta mierda es poderosa No prendimos fuego, vivimos el cielo Y al desarnos destapamos El agujero pudo ser la realidad Nos cansamos de esperar Olvidando nuestros miedos La oscuridad despertó nuestro animal Recibimos la señal Nos hundimos por el suelo Los suspiros convertidos en sudor El mareo no es extraño Saboreando las entrañas del suelo Nos rozamos y giramos Bendito embustero Que mintió primero De saberlo no esperamos Asustados, quietos Sin ningún reparo Repetimos sin pensarlo ¡Suscríbete al canal! El agujero pudo ser la realidad Nos cansamos de esperar Olvidando nuestros miedos La oscuridad despertó nuestro animal Recibimos la señal Nos hundimos por el suelo ¡Suscríbete al canal! El agujero pudo ser la realidad Nos cansamos de esperar Olvidando nuestros miedos La oscuridad despertó nuestro animal Recibimos la señal Nos hundimos por el suelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ shoe吞'llllr Israel! Sp closely ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!